Hola, Chaleón, Bustioy. Buenas tardes a todos y a todas por asistir a esta presentación, a esta primera sesión de audiencia pública para la presentación de los presupuestos municipales para el ejercicio 2018. Me presento, yo soy Echa Gonzalo, soy concejal de Hacienda, de Urbanismo, director de Alcalde, presidente de Turisa y voy a hacer en las diferentes sesiones una primera exposición de los aspectos fundamentales del presupuesto para tener lo que es una imagen global del presupuesto. A continuación, cederé la palabra a las concejalas que me acompañan, Estíbala Encanto, del Departamento de Cultura, y a la concejala de Participación Ciudadana, Isabel Martínez. También nos acompaña el director de Hacienda, Vidal Gorostiega, que en un momento concreto también nos puede incluso resolver alguna cuestión de carácter técnico que pueda surgir. Como he dicho, esta es una de las primeras sesiones, porque se van a hacer en otros dos días sesiones en las que van a hacer la presentación de presupuesto otros concejales, presentando a sus suficientes departamentos, el presupuesto por departamentos, y como introducción de carácter general vamos a seguir esta presentación en la que podéis ver cómo en principio lo que vamos a exponeros son los ingresos, haciendo una clasificación económica. También los ingresos mediante una comparativa entre los ejercicios 2017-2018. En gastos vamos a hacer lo mismo, una clasificación económica, una comparativa entre ejercicios y después haremos una clasificación orgánica y comparativa. En los datos consolidados, cuando hablamos de datos consolidados nos estamos refiriendo a que el ayuntamiento, no solamente es el ayuntamiento como entidad local, sino que el ayuntamiento comprende también sociedades públicas y organismos autónomos. Cuando hablo de sociedades públicas estamos hablando de Danvisa, de Perisa, de Gilsa, estamos hablando de Sánchez 21 y estamos hablando de organismos autónomos como son la escuela de danza, la escuela de música, el centro de estudios ambientales, que también tienen su presupuesto y consolidan las cuentas con los otros. En el proyecto de presupuestos en 2018 sí me gustaría destacar algunos aspectos. Las notas a destacar es que el presupuesto del grupo ayuntamiento, que no es la que aparece ahí, es de 442,5 millones de euros aproximadamente. Este presupuesto general representa un incremento de 14.498.646,64 euros, siendo el porcentaje de subida respecto del presupuesto del ejercicio 2017 de un 3,39%. El presupuesto del ayuntamiento a nivel consolidado es de 422.253.815 euros. Cuando hablo de consolidado incluye sociedades y organismos autónomos, lo que supone un incremento de más de 15 millones. El presupuesto consolidado es el que agrupa a todos los entes que conforman el ayuntamiento, pero en él no se incluyen las transferencias internas que hacemos. Es decir, el ayuntamiento, vamos a ver cómo en determinados ingresos a determinadas sociedades tiene que hacer aportaciones de sus ingresos para la sostenibilidad y el funcionamiento de las mismas. Eso no aparece incluido en el presupuesto consolidado. El presupuesto del ayuntamiento, ahora si volvemos a esa primera imagen, en esa primera imagen vemos que para el ejercicio 2018 es de 377 millones de euros, lo que supone un incremento de 16,2 millones, siendo el porcentaje de subida del 4,51%. Este incremento obedece a dos causas, principalmente al incremento del Fofel en 5.157.000 euros y a las mejores perspectivas de venta de patrimonio municipal del suelo, que se cifran en un incremento respecto a 2017 de 7 millones de euros. Ahí vemos en la imagen que tenemos expuesta, cómo clasificamos los diferentes ingresos de la entidad local, de lo que es el ayuntamiento. Así tenemos que los impuestos directos, aquí tenemos el IBI, tenemos los vehículos, tenemos impuestos a entidades económicas, pues representan un 24,04% de los ingresos del ayuntamiento. Los impuestos indirectos, dito un ejemplo, como es el impuesto de construcciones y obras, representan un 1,74%. Tasas de otros ingresos, aquí hablamos de todas las tasas por ocupación de la vía pública, tasas de basuras, tasas por la utilización que los ciudadanos hacen de diferentes servicios, representa un porcentaje dentro del total de ingresos de un 15,65%. En transferencias corrientes, aquí es donde hacemos referencia al Fofel, que es la participación que tiene el ayuntamiento en la recaudación de la diputación por los ingresos de IRPF, de IVA, es decir, por los impuestos que recauda directamente la diputación y de los cuales el ayuntamiento de Vitoria recibe principalmente esa cantidad. También se incluyen en transferencias corrientes, pues como puede ser el canon de capitalidad que recibe el ayuntamiento de Vitoria para hacer frente a sus gastos ordinarios, a sus gastos corrientes. En ingresos patrimoniales, bueno, pues son ingresos que se derivan, puede ser de alquileres, ingresos que se generan, digamos, o por concesiones que tiene el ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento tiene inmuebles que saca a licitación para que se presten determinados servicios. Estoy pensando en el mercado maderistas o cualquier, bueno, o apartamientos que han venido hasta ahora, pues esos son los ingresos que se generan al ayuntamiento por sus recursos en los bienes inmuebles. Tenemos la enajenación en inversiones reales. Aquí es donde hemos citado que hay un incremento importante. Hay una mejor expectativa de venta del patrimonio municipal del suelo y se ha cuantificado en unos 11 millones de euros. Transferencias de capital. Aquí son ingresos que recibimos de otras instituciones, del Gobierno Vasco, de la Diputación o de otras instituciones o fondos europeos para realizar inversiones en la ciudad. Luego tenemos la cifra de pasivos financieros. Es decir, ¿cómo vamos a alcanzar esa cifra de 377 millones? Pues con un endeudamiento, es decir, vamos a apelar a préstamos por el importe de 11 millones 750 mil. Esto sería la clasificación económica. Los ingresos, si nos vamos a la comparativa, comparando dos ejercicios, vemos cómo hay variación positiva, tanto en impuestos indirectos como directos, en tasas de otros ingresos, en transferencias corrientes también se ve un incremento. En los ingresos patrimoniales descienden. Principalmente esto tiene que ver, entre otras cosas, con el aparcamiento de Santa Bárbara. Hasta ahora eran unos ingresos que percibía el Ayuntamiento y ahora pasa a percibirlos la Sociedad Pública Tuvisa, que es quien gestiona ahora el aparcamiento. Transferencias de capital, como he dicho, también se ven incrementadas en 1.200.000 y los pasivos financieros, sin embargo, es decir, el endeudamiento, la apelación a préstamo que va a hacer el Ayuntamiento para cubrir su presupuesto es de 11.750.000 en lugar de los 12 millones del ejercicio pasado. Pasamos a ver esta clasificación por gastos. Así vemos la clasificación por capítulos, nos indica cómo vemos qué peso tiene cada capítulo en el conjunto del presupuesto municipal. A nivel de gastos, vemos que los gastos de personal representan 140 millones de euros, 140,7. La compra de bienes corrientes y servicios, 141 millones. Los gastos financieros, es decir, esa notificación, esos intereses que tenemos a los que tenemos que hacer frente anualmente para ir abordando el ayuntamiento del Ayuntamiento, transferencias corrientes, es decir, lo que el Ayuntamiento dedica a convenios, ayudas, digamos, al sostenimiento de diferentes, como he dicho, convenios y sobre todo convocatorias de ayudas públicas. En el capítulo de gastos patrimoniales, tenemos una cantidad que es de 400.000 euros, no es una cantidad muy importante, es lo que nos cuesta mantener el patrimonio, los inmuebles que tiene el Ayuntamiento, cuando el gasto puede ser de IBIS, de mantenimiento en general, de comunidades de vecinos, porque tenemos diferentes inmuebles a lo largo y ancho de esta ciudad, las transferencias de capital, que, digamos, es lo que vamos a destinar para que otras sociedades o, bueno, sociedades municipales incluso hagan sus propias inversiones y luego tenemos los pasivos financieros, es decir, lo que vamos a amortizar, hemos dicho, nos vamos a endeudar, vamos a apelar a un préstamo de 11.750.000, pero los préstamos que tiene contratados al Ayuntamiento, lo que vamos a hacer este año es amortizar por importe de 17.500.000, de forma que vayamos reduciendo ese inmueble de la ciudad. En los gastos de la entidad local, clasificados de otra forma y por lo que viene, haciendo una comparativa, vemos como los gastos de personal hay un incremento importante, vemos que pasan de 134,2 millones de euros a 140,7 millones de euros. Esto representa una variación de 6,4 millones de euros, es decir, un 4,84. Debido, fundamentalmente, a cuatro causas. La primera es el incremento del 1,5% previsto tanto en la Administración Pública Vasca como en la estatal para atender los incrementos salariales del personal de la Administración. Al incremento del coste por la prestación de servicios derivada del nuevo Centro Cívico de Cabalgana, hay que dotarlo con personal que lo atienda, desde personal técnico, personal administrativo, personal de limpieza, de mantenimiento, a las nuevas dotaciones de policía municipal para la ciudad y a la repercusión que pueda tener el incremento de coste en la seguridad social por la posibilidad de que la policía municipal pueda jubilarse antes. Hay que cotizar más, de forma que pueda haber una posibilidad de jubilación anticipada de la policía local. Otro de los capítulos que suben de forma importante es el capítulo de gasto corriente, que es el capítulo 2. Esta subida tiene que ver precisamente con esa puesta en marcha de gastos inherentes al funcionamiento de ese nuevo Centro Cívico de Cabalgana, que son 14, que da en principio completa la red de centros cívicos municipales, al incremento en gastos relacionados con políticas sociales, tanto para la atención de mayores, a lo que es la reordenación de los servicios sociales en función de las instituciones, es decir, denominado, habéis oído hablar del decreto de cartera, servicios de residencia, servicios de asistencia a domicilio, a una mejor y más adecuada presupuestación de los gastos en ayudas municipales y ayudas de emergencia social, porque en los últimos ejercicios cumplíamos el año siempre con una insuficiencia presupuestaria, presupuestábamos menos del gasto real. Entonces, para atender la demanda real se hace un mayor esfuerzo en este presupuesto. Todo ello ha supuesto un incremento del gasto corriente en 13,6 millones de euros, diferente al ingreso corriente, que solo ha incrementado 8,2 millones de euros. Es decir, estamos incrementando nuestro gasto corriente, pero nuestro ingreso corriente no crece en la misma proporción. Complementamos, como he dicho, el presupuesto con otro tipo de ayudas y de transferencias de otras instituciones. Todo ello, esto supone un descenso del ahorro neto. El año pasado hicimos un presupuesto con un ahorro neto más alto, este año ha sido menor, por las causas que he expuesto anteriormente. En cuanto al gasto de capital, también se incrementa en 2,6 millones de euros, debido fundamentalmente al incremento en transferencias de capital derivadas de la firma de convenios de ampliación del plan vía hacia el sur, así como de la implantación del bus eléctrico inteligente. Hemos hecho esta comparativa, en principio, por capítulos. Y ahora vamos a pasar a ver esta comparativa, pero de gastos por departamentos. Vemos las variaciones fundamentales. En Alcadí hay relaciones institucionales que hay que tener en cuenta que se incluyen servicios como el de cooperación, servicios como el de zona rural, servicios de euskera, servicios de convivencia y diversidad, que no vienen ahí explicitados, pero que están en ese departamento. Se varía en 1,6 millones de euros más respecto del ejercicio 2017. Urbanismo, observamos un descenso. Viene motivado principalmente porque ya no hay que acometer la inversión del centro fírico de Zabalgana, que estaba presupuestada en el ejercicio 2017 en el departamento de urbanismo, y eso hace que descienda el importe de este departamento en seguridad ciudadana. Se produce un origen incremento, en medio millón de euros. En Hacienda, aquí, cuando estoy hablando de los departamentos, estoy teniendo en consideración el capítulo 1, que me parece importante también destacarlo, porque las cifras pueden variar de que se esté considerando el capítulo de gastos de personal, el gasto del personal técnico administrativo que tiene el ayuntamiento asignado a los diferentes departamentos. Aquí la comparativa es incluyendo ese capítulo 1. Vemos cómo, por ejemplo, departamentos, como puede ser de políticas sociales y salud pública, tiene un incremento de 6 millones de euros. Vemos que es un importante incremento, como el de medio ambiente y espacio público. Creo que son un poco señas de identidad de este ayuntamiento, tanto las políticas sociales como las políticas medioambientales. También participación en centros cívicos, se ve incrementado en 1,6 millones de euros. Cultura, educación y deporte, también se ha hecho un esfuerzo y otro importante en este presupuesto, que se ve incrementado ahora mismo en 3,2 millones de euros. Si analizamos lo que es el presupuesto, pero olvidándonos de capítulos que pueden resultar un poco farragosos a la hora de entenderlos y nos vamos a conceptos, conceptos de actividad económica, si pasamos la siguiente imagen, vamos a ver cómo en esos ejes que denominamos estratégicos es una clasificación por conceptos. ¿Cuánto destinamos nuestro presupuesto a gastos de mantenimiento de la ciudad? Pues el 11,81%, que son esos 44,5 millones de euros. A seguridad ciudadana, ese 8,06%, que son 30,4 millones de euros. A movilidad y transporte, 22,8. A gastos en mantenimiento de edificios e infraestructuras municipales, 41,9. Gastos comunes ligados al funcionamiento de la administración municipal, 45,3, carga financiera. Hasta aquí, digamos que estamos recogiendo conceptos generales, conceptos de lo que nos supone abrir la ciudad, lo que es abrir la puerta de la ciudad, ponerla en marcha, en funcionamiento todos los días con esos gastos esenciales, en promoción económica, hay esa cantidad, representa 3,816,000, no estoy hablando de clasificación de departamento, insisto, estoy hablando de conceptos, porque en promoción económica hablamos de 3,8, en promoción, formación para el empleo 5,3 y en turismo 3,1. El proyecto, si servicios de carácter social, 6,62,3. Creo que queda plasmado aquí esa importancia que el equipo del gobierno da a las políticas sociales y a las políticas de carácter de desarrollo humano y de ambiental, con esos 20,1 millones de euros. También tenemos salud y consumo en el departamento de cultura, que luego tendré la palabra a mi compañera Estiva Lizcanto, que explicará estos ejes, cómo se detallan. Tenemos que se dedica a la cultura 13,8 millones de euros, a educación 8,8, a deportes 6,9, servicios prestados a la ciudadanía 21,4 millones de euros e inversiones municipales 25,9. Si pasamos a la siguiente imagen, vemos un poco ese peso, esa distribución, vemos la importancia que tienen departamentos como los proyectos y servicios de carácter social, este desarrollo urbano y medioambiental que citábamos anteriormente, lo que supone el mantenimiento de edificios e infraestructuras, la movilidad del transporte, el mantenimiento de la ciudad en definitiva. En las siguientes imágenes, lo que vamos a ver es los ingresos a nivel consolidado. He comentado anteriormente, como una cosa es el presupuesto de la entidad local, cuyo presupuesto asciende a esos 37,377,4 millones de euros, y a nivel de ingresos, aparecen a continuación las sociedades Tuvisa, Anvisa, Sánchez 21, y Gilsa. Los ingresos que ellos obtienen directamente con su actividad. Vemos, y es destacable, por ejemplo en Tuvisa hay 9 millones de euros de ingreso, aunque luego veremos los gastos, se apela a pasivos financieros, vemos que a préstamo aparece una cantidad en la última columna relativa a Tuvisa de 1,7 millones de euros, es el préstamo que tiene previsto contratar la sociedad cuando se proceda a la entrega de los cinco autobuses híbridos nuevos que esperamos este año. En el Sánchez 21 también hay que apelar al préstamo para cuadrar sus cuentas, con esos 2,8 millones de euros. En definitiva, vemos aquí los ingresos que se obtienen directamente por la entidad local, las actividades fenóminimas y los armonismos autónomos. Aquí no se reflejan las aportaciones que el Ayuntamiento hace a sociedades como Tuvisa, en las que hay de en torno a 20 y tantos millones, 24 millones de euros aproximadamente, que se dedican a sustragar el gasto corriente de la sociedad. El siguiente cuadro, de una forma más gráfica, nos refleja el impacto de los ingresos a nivel consolidado, teniendo en cuenta, como he dicho, las sociedades. Y por último, vamos a hacer referencia a esos gastos consolidados, a esos gastos consolidados, tanto de la entidad local, como de las sociedades anónimas y de los organismos autónomos. Vemos cómo la cifra aquí varía, porque aquí hay que tener en cuenta, pues, como he dicho, esas sociedades anónimas que inciden en los gastos consolidados del Ayuntamiento, y vemos ahí el diferente desgrose a nivel de personal, en la entidad local hemos dicho 140 millones, a nivel de Tuvisa, el peso del personal 19,2, en la Pisa 4,6, en el SACH 1,3, en el 15, 150.000, y así los organismos autónomos hasta hacer un total de 169,7 millones de euros. Adquisiciones corrientes, ese gasto ordinario, digamos, que tenemos, estamos hablando de 159,6 millones en total de gasto consolidado. Transferencias corrientes, la entidad local, decíamos, que aportaba a las sociedades anónimas ingresos, bueno, pues, sociedades anónimas y organismos, pues, es esa cifra de 21,9 millones. En gastos patrimoniales, bueno, pues, se refleja una cantidad más significativa y en inversiones reales, vemos cómo tenemos a nivel de entidad local el mayor porcentaje de gasto que está en entidad local, con 28,2 millones de euros, y en transferencias de capital, 5,0, 5 millones de euros, y en pasivos financieros, vemos esas cifras de amortización que en la entidad local, en este caso el ayuntamiento, 17,5 millones es lo que se pretende amortizar este año, y las sociedades anónimas también hacen su esfuerzo para ir reduciendo el endeudamiento. En total, se prevé una amortización de 20 millones de euros para hacer frente a los préstamos que tienen las diferentes sociedades del ayuntamiento. Y el último cuadro, la última gráfica, lo que se representa es esa distribución de gastos, formato, digamos, de tarta, que podemos ver un poco el peso de los gastos. Vemos cómo el principal peso recae en la entidad local, que es el ayuntamiento de Vitoria, y luego cómo se distribuyen las diferentes sociedades, Turisa, Andisa, Sánchez 21, Gilsa, y los organismos autónomos que hemos citado anteriormente. Y en principio, pues esto es un poquito la idea que tenemos, y bueno, si luego se quiere formular alguna pregunta al respecto, pues la contestaremos. Queremos que tengáis una imagen un poco global, general, del presupuesto municipal, sin perjuicio de, bueno, ahora la presentación que van a realizar mis compañeros del equipo de gobierno, y sobre, en este caso, vamos a empezar con Cultura. Empezamos con el Departamento de Cultura, para lo que cede la palabra, mi compañera de esta hora, que es Tíbal y Panto, quien les va a detallar los aspectos van a llevarse de su presupuesto. Bueno, en primer lugar, gracias por venir, y, bueno, matizar que es el Departamento de Cultura, Educación y Deporte del Ayuntamiento, aunque es evidente que la que más proyección de cara a la calle o pública tiene es el Departamento de Cultura, ya que se encarga de organizar todas las fiestas. Vamos a ver, voy a ir, voy a pensar por Cultura, luego haré Educación y luego hablaré del Departamento de Deporte. Quiero hacerlo en líneas un poco generales, y luego si hay alguna pregunta específica, pues la resolveremos. Vamos a ver, el Departamento de Cultura es el segundo año consecutivo que tiene un incremento, tiene un incremento de alrededor de un millón, algo más de un millón de euros respecto al año pasado, y al año pasado tuvo también más o menos un millón de euros respecto al año anterior. No contabilizo yo el capítulo 1, es decir, el sueldo de los funcionarios no se ve aquí, pero bueno, es más o menos también casi el doble, que si el Departamento son 8 millones, pues más el sueldo son unos 15, 16, más o menos. Bien, la filosofía que hemos seguido en el Departamento de Cultura la podemos reducir en tres ejes. El primero sería recuperar y dotar de presupuesto aquello que queremos potenciar. Entonces, si le echamos un vistazo a la comparativa del presupuesto de Cultura, se ve que hay una subida generalizada en todas las partidas. Hablamos del Archivo Municipal, hablamos de la Academia de Folclore, podemos hablar también de la red de bibliotecas, también hay partidas que se incrementan debido a la apertura del nuevo centro cívico, y también la subida mayor, por así decirlo, que podemos ver en el presupuesto corresponde a Montermoso, a los programas que queremos hacer en Montermoso, ya que, pues bueno, desde Montermoso nos dedicamos al audiovisual, al arte audiovisual, y una de las demandas del sector cultural era potenciar esta unidad, que es la unidad de Montermoso. Pero sí que es verdad que el segundo de los ejes, por así decirlo, del Departamento de Cultura, podemos hablar del Plan Estratégico de Cultura. Si vemos, aquí hay una partida específica para el Plan Estratégico de Cultura, que está dotada para este año 2018 con 75.000 euros, de cara a poner en marcha las acciones que nos han hecho llegar los agentes culturales. y también este incremento, como decía, de las partidas anteriores, más o menos, también se debe a que el Plan Estratégico de Cultura nos demandaba más inversión en nuestras propias unidades, desde las que se programa. Por ejemplo, sé que así visto el presupuesto puede ser muy crudo, pero por ponerles un ejemplo, tenemos programas culturales en espacios públicos y tenemos la partida de servicios de acción cultural. Son dos partidas desde las que se programa, por ejemplo, Caldearte, o desde las que se programan las prefiestas también, por ejemplo, el pregón podría ir ligado a estas partidas, y por supuesto, pues todas las acciones paralelas que suceden a veces en carnavales, navidad, etc., que se contratan desde estas partidas. Con lo cual, para que nos hagamos una idea de la perspectiva, hace unos seis años ahí podía haber medio millón de euros, con lo cual, pues poco a poco vamos recuperándolo. En toda nuestra programación cultural hay tanto programación en euskera, que para nosotros es un eje transversal en todas las acciones que hacemos, siempre hay expresión de la cultura en euskera, y también es otro de los ejes transversales la cuestión de género, aplicar el feminismo en todas nuestras políticas, siendo incidencia y visibilizando estos colectivos de artistas que están protagonizados por mujeres, y también la potencialidad local. En todo lo que programamos hay artistas locales, y muchas veces son incluso los protagonistas del centro de nuestra programación. Voy a pasar al capítulo 4, que es donde están las subvenciones, y me gustaría, pues bueno, incidir un poco en la filosofía del departamento, estas son las dos partidas de subvenciones de convocatoria abierta que tenemos en el Servicio de Cultura, y la filosofía que hemos estado llevando, tanto el año pasado, hace dos, el año pasado y este, es poco a poco ir reconduciendo los convenios a las convocatorias de subvenciones. Hay convenios y convenios, no todos los convenios son iguales, como por ejemplo el convenio con la World Press Photo, que o se paga ese dinero o no viene la World Press Photo, por así decirlo, o otros convenios con asociaciones. Digo poco a poco porque, bueno, es un cambio que tiene que ser gradual, evidentemente de 0 a 100 no se puede hacer nada, entonces venimos trabajando en potenciar la libre concurrencia en una convocatoria de subvenciones. Es un poco la filosofía del departamento, podemos ver, tenemos el convenio para Magia al Día, el convenio del Festival de Jazz, la World Press Photo, y hay una serie de convenios que, bueno, que habrá que ir analizando, algunos tendrán que quedarse, porque también la fórmula del convenio es necesaria para potenciar el tejido local, pero habrá que ir avanzando. Voy a pasar al departamento de Educación, que está, bueno, después del de Cultura en el presupuesto, y sí que es verdad que el departamento de Educación ha tenido una subida generalizada, en el departamento, como se puede ver en la columna, la tercera columna, y sí que me gustaría decir que uno de los ejes principales ha sido la implantación del Plan Estratégico de Educación. Desde el Plan Estratégico de Educación se nos encomendaba seguir una serie de medidas, por ejemplo, tenemos una de las más importantes, que es Vitoria-Gasteiz, el mapa de la ciudad educadora, que es una partida que está destinada a trabajar con la problemática de la agretización, que nos avisan en muchos informes, y que muchas AMPAs y muchos sindicatos de profesores así nos hacen llegar. El año pasado hicimos una prueba piloto con muchísimo menos presupuesto, y este año, una vez analizada la prueba piloto, hemos decidido acometer una buena acción, acometerlo en serio. Son acciones dedicadas a trabajar con las familias, en los entornos educativos, hacer actividades en los barrios, ayudarles a entenderse muchas veces, porque la lengua es una barrera, y entonces lo potenciamos con una partida específica. También tenemos una serie de cuestiones en torno al concepto de ciudad educadora, una carta que se firma hace más de 20 años por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y que por primera vez en muchos años tiene una partida específica de la cantidad de 36.000 euros. Esto está destinado a trabajar junto con la universidad en todas las acciones que engloban la ciudad educadora, o sea, charlas, escuelas de verano, hemos dado también clases de verano, este año hemos hecho la primera, y queremos hacer más el año que viene, y por eso lo incrementamos. Y luego también hay una... Otra problemática generalizada del Departamento de Cultura, Educación y Deporte, perdón, que es el mantenimiento de las instalaciones, y bueno, este año, en el 2018, perdón, el año que viene, en el 2018, tenemos una partida específica para el ascensor de la Escuela Municipal Infantil a Urchano, que es una demanda de accesibilidad que nos recordó nuestro señor síndico hace algo más de un año, y que, bueno, pues decidimos acometer, había más demandas por el ascensor de la Escuela Zaramaga, todas en clave de accesibilidad que ya hemos acometido. Entonces, nos proponemos dar impulso a la Carta de Ciudades Educadoras, y evidentemente eso empieza por hacer accesible nuestra propia casa. Y también, pasando ya al Departamento de Deportes, me gustaría decir, como dije en la Comisión de Hacienda, el Departamento de Deportes tiene una problemática, tiene dos problemáticas bastante grandes. Una es el mantenimiento de las instalaciones deportivas, con todo lo que conlleva, mantenimiento de la propia instalación o del material, o en sí de los horarios y de la gente que va a hacer deporte, que siempre, bueno, todo el mundo pide más horarios de los que las instalaciones pueden darles. Que tener en cuenta que tenemos instalación deportiva de metro cuadrado por habitante de las más altas de Europa, que aún así podríamos llegar a muchísimas más instalaciones. Victoria es una ciudad en la que se hace mucho deporte, y yo no era tan consciente de la deporte que se hace en esta ciudad hasta que entré en el departamento. Todas las actividades deportivas relacionadas con los centros cívicos también salen del Departamento de Deportes y decía, la primera problemática son las instalaciones y la segunda serían los contratos de prestación de servicio. Entonces, nos lo hemos tomado muy en serio, son contratos por los que se paga a mucha gente que es externa al ayuntamiento, por dar todos los cursos en los centros cívicos, la apertura de los campos de fútbol, la apertura de las instalaciones, todo eso se contrata, y esos contratos traían una serie de problemáticas arrastradas desde hace años, que hemos decidido acometer de una vez, y por eso se ven estos incrementos en las partidas. Las dos que están marcadas, con incremento de casi 300.000 euros de la atención a instalaciones deportivas, algo más de 100.000 euros en la campaña de verano, y si bajamos al programa de actividades físicas, que serían todas las actividades que se hacen en los centros cívicos, vemos que hay un incremento, aparte evidentemente por la apertura del nuevo centro cívico, también porque hemos querido acometer estas mejoras en los contratos que básicamente inciden en los salarios de los trabajadores. Habréis oído a lo largo de este verano que había gente cobrando 700 y pico euros por una jornada completa de atención a instalaciones, pues con estas subidas se ataja ese problema que, entiendo yo, ningún gobierno progresista podía mantener esos sueldos. Requieren un esfuerzo, no solo por parte del departamento, sino por parte del ayuntamiento en general, que tiene que destinar unos recursos a estas partidas. Y que, bueno, entendemos que mejoran también, hacen incidencia en la mejora de la calidad de vida y de trabajo de las personas de esta ciudad. Hay unos incrementos también en adquisición de material, nos gustaría que fueran más, evidentemente, y seguro que a todas las federaciones deportivas también, pero un incremento, hemos visto aquí, es un incremento ligero, el mayor incremento está en el capítulo 6 con las adquisiciones de complejos, etc. Tenemos una suma total de más de adquisición de material de unos 90.000 euros más para el año que viene en estos términos, que insisto, la demanda deportiva de la ciudad es mucha y podríamos tener, vamos, nunca va a estar satisfecha del todo, entendemos, aunque hay que intentar repartir siempre con equidad. Al mantenimiento de instalaciones deportivas, básicamente viene desde otros departamentos, del Departamento de Administración Municipal y del Departamento de Urbanismo, que tienen partidas específicas para las instalaciones deportivas. Estoy hablando, por ejemplo, de la reforma de los frontones Betijay, que se acomete desde el urbanismo. Estoy hablando también de las mejoras en los campos de fútbol que se acometen desde Administración Municipal y de las que yo no dispongo en mi presupuesto. Y simplemente ya por comentar otro de los ejes, la Escuela Municipal de Luis Arámburu, estos son tanto la aportación a la Escuela Municipal de Luis Arámburu como la aportación al Conservatorio de Danza, José Uruñuela, son lo que hacen posible que estas dos entidades, estos dos entes autónomos, funcionen y que tengan su desarrollo. Por ejemplo, nosotros hemos decidido, que se decidió hace dos años, perdón, el Consejo Rector de la Escuela de Música Luis Arámburu, por una habilidad, que había que ir poco a poco ampliando las plazas, poco a poco dando cabida a esa demanda, a esas más de 900 chavales que se quedan sin poder entrar, o chavales y no tan chavales, porque hay de todo en la Escuela de Música, que se quedan sin poder entrar a estudiar música. Y entonces, hace dos años, se incrementaron más o menos 30 plazas, el año pasado otras 30 plazas, y este año proponemos otra ampliación de 30 plazas, y es por eso que se ve el incremento de 80.000 euros, en la partida respecto a la entera. Y estos son un poco los aspectos destacables del departamento. Por resumir, las aportaciones en cultura van destinadas más a la programación que hacemos y a la ayuda a los terceros para que programen, con colaboración con el tejido local, y aparte de, por ejemplo, el Askena Rock Festival, que también está en el departamento. Entonces, tenemos más que nada va todo encaminado a la programación cultural, artes escénicas, plásticas, audiovisuales, etc. En deportes, toda la programación deportiva, de la que son usuarios en los centros címicos, y los incrementos de este año han ido destinados a la mejora de los contratos de las personas que trabajan con el departamento de deportes, y también una amplia oferta que se llena siempre. Y en educación, hemos querido dar cumplimiento a la Carta de Ciudades Educadoras, y hemos querido ir implantando el plan estratégico de educación que se aprobó el año pasado en el Consejo Municipal Escolar. Y luego, si hay alguna duda, estaré encantada de reproberla. Tiene la palabra mi compañera Isabel. Buenas tardes. Voy a hacer un breve resumen de lo que es el presupuesto para el año que viene, la propuesta de proyecto, o el proyecto de presupuestos, del Departamento de Participación Ciudadana y Centros Cívicos. Mantenemos con una ligera subida de 20.000 euros los 4,7 millones de euros que teníamos en el 2017, teniendo en cuenta que ese año aumentamos el presupuesto en un 46% con relación al presupuesto del 2016. Es decir, a pesar de esa subida en el año pasado, mantenemos y aumentamos más o menos en 20.000 euros el presupuesto para el año 2018. Todo esto con un único objeto que es continuar, continuar trabajando y mejorando por una parte los centros cívicos y fortaleciendo la participación ciudadana a través del Plan Municipal de Participación Ciudadana que presentamos a los grupos políticos y que fue aprobado por unanimidad. Como digo, los objetivos o el objetivo es por una parte continuar con la labor iniciada por el equipo de gobierno en relación a la participación ciudadana y a ese Plan Municipal y por otra parte la consolidación de los centros cívicos con la apertura del nuevo Centro Cívico de Zabalgana y el mantenimiento de los servicios y la calidad de los mismos. La principal novedad del departamento es la incorporación del 1.500.000 de euros para la realización del programa Mejorando Victoria Baste y Sobetus. Quiere decir esto que ese millón y medio es una novedad a incorporar en el presupuesto 2018 con el fin de que seamos el departamento de participación ciudadana los gestores que no los actores de las obras de esos proyectos que han sido propuestos por la ciudadanía y han sido sometidos a votación por ella. Como digo, esa es la principal novedad. Otra novedad que no aparece este año o una partida que no aparece es precisamente 1.700.000 euros que sí teníamos en el presupuesto para la construcción o para el equipamiento del Centro Cívico Zabalgana. Esa partida desaparece lógicamente pero incorporamos esta nueva partida de 1.500.000 euros. Hay diferentes partidas como digo relacionadas con el Centro Cívico Salburua con el nuevo que incrementan no sé si se ven bien pero por ejemplo la primera que es material técnico específico de centros cívicos aumenta pasa de 10.000 a 12.000 euros debido a esta razón. También aumenta también gastos de funcionamiento de los centros cívicos lógicamente porque tenemos un centro cívico más. Les recuerdo que tenemos 14 centros cívicos en Vitoria-Gasteiz. Mantenemos también las partidas que destinamos a la convocatoria de subvenciones de las asociaciones de vecinos que ya el año pasado sufrió un incremento del 6%. La mantenemos con 180.000 euros. También vamos a mantener una partida que se creó nueva para asociaciones en general de vecinos culturales para fomentar la cultura participativa dentro de las asociaciones de acción. Es una convocatoria de subvenciones que también se incrementa en concreto con 3.000 euros llegando hasta los 27.000. Mantenemos también el convenio con la asociación de vecinos San Martín con un importe total de 100.000 euros y el fin de Navidad y los juegos de verano se ajustan al coste real que bajan un poco pero fue lo que el año pasado las empresas decidieron bueno aceptaron hacerlo y yo creo que en este sentido desde luego no vamos a escatimar pero en principio decrece un poco la partida por eso porque nos ajustamos al coste real. Si hay alguna partida luego en concreto que hay sincera curiosidad por ejemplo Consultas Ciudadanas es una partida que mantenemos para el año que viene en el supuesto de que cualquier colectivo cualquier grupo personal planteara una consulta y lógicamente el departamento de participación ciudadana tendría un remanente o una partida para los pastos de publicidad etc. Como digo nuestro objetivo es mantener y aplicar y seguir trabajando con actividades que a veces no necesitan tanto presupuesto como son el comentario los recargones los alzogones el afianzar la escuela de la ciudadanía somos un departamento transversal es decir apoyamos a otros departamentos si necesitaran hacer cualquier tipo de o estuvieran entre sus objetivos hacer un proceso de participación ciudadana en el ámbito que fuere ahí nos tienen a nosotros y en cuanto a centros cívicos ya digo nuestro objetivo es mantener la calidad y los servicios el capítulo de inversiones aumenta pero básicamente porque tenemos ese millón y medio extra o esa partida nueva para el mejorando Victoria Gasteiz y si que ha aumentado también en el capítulo 6 el de inversiones pues inversiones en equipamientos de centros cívicos pasa de 200.000 a 210.000 euros para abordar las necesidades que pudieran tener este es lo que puedo explicarles en principio del departamento y que no 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 Gracias por ver el video.